¡Buenos días Nakamas! Soy yo el Quinto Emperador y hoy os traigo... ¡Hostia! Un vídeo del rincón del Nakama. ¿No se había extinto esa sección? Pues no Nakamas, solamente que estaba bajo mínimos. Y bueno, ya que en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre Wano ahí, en plan puro Wano Kuni, pues he considerado totalmente idóneo usar el cosplay de Wano. Porque recordad Nakamas, la gente normal se cosplaya de personajes, el Tito V se cosplaya de arcos. Bueno, algo que hacía mucho tiempo que no hacía, explicar en qué consiste la sección del Nakama. Esto ya es prácticamente un meme dentro de la sección, siempre hay que explicarlo, si no, no funciona, no va a ir bien. El rincón del Nakama es una sección de mi canal súper bonita, preciosa, por eso la subo una vez cada dos años. En la que vosotros los Nakamas escribís una teoría que tengáis o lo que queráis a rincondelnakama.com Y con el tiempo, importante remarcar eso, si es una teoría pues que siento que puede gustar a la comunidad, que no necesariamente me tiene por qué gustar a mí. Un montón de veces he subido teorías con las que estoy en súper desacuerdo, pero luego a la gente pues le ha parecido buena teoría. Pues bueno, si veo que puede ser una teoría que dé juego y demás, pues la subo al canalcito y luego doy mi opinión pues fortaleciendo la teoría, contradiciéndola o lo que sea. Y bueno, destacar que hoy, bueno, como habéis leído en el título, básicamente hace como un desglose donde nuestro querido Nakama, Danny Ceballos, explica un poco los que cree que van a ser los enfrentamientos más importantes, lógicamente. Pues yo creo que Batman, el usuario Smile del murciélago, se va a enfrentar a Otama en un duelo a muerte. Pues no, eso no. Y donde da sus razones de por qué cree eso. Y también destacar que es una teoría de junio, ¿vale? Junio, 2019, ha pasado cosas. Entonces, en esta teoría, a pesar de que, ojo, no desmonten la gran mayoría de las cosas, no tiene en cuenta cosas que todavía no se habían realizado en el manga. Pues como puede ser la aparición de Big Mom, la identidad de Kyo Shiro, a quién pertenece X-Drey. Son tres personajes que menciona y no sabía que iba a pasar eso. Entonces, hay alguna cosa que tenemos que descartar, pero la teoría se mantiene bastante en pie, con lo que he decidido introducirla porque representa también bastante mi forma de pensar sobre cómo se va a desenvolver todo un poquito Wano. Así que, nakamas, no nos enrollamos más y vamos a darle cañita, que luego yo tengo cositas que comentaros sobre estos enfrentamientos y más cosas guays que pueden pasar en este arco de Wano. Así que, vamos a ello. Buenas, Quinto. Tengo una teoría de los posibles enfrentamientos en las batallas finales de Wano. Para empezar, me gustaría hacer una observación de las batallas anteriores en One Piece. Siempre que los Mugiwaras se han enfrentado a una organización, Luffy se ha enfrentado al más fuerte, Zoro, al segundo más fuerte, y Sanji al tercero. El mismo Oda nos ha dejado claro esto. Además, que este segundo y tercer rival más fuerte siempre han sido el último y penúltimo en aparecer en la trama. En Arabasta, Luffy se enfrentó a Crocodile, Zoro a Mr. One y Sanji a Mr. Chu. En Enmi's Lobby, Luffy se enfrentó a Luchi como enemigo final, Zoro a Kaku, por el sistema de Doriki, y Kaku era el segundo más fuerte tras Luchi, y Sanji a Jabra. En Thriller Bark, Luffy le tocó a Moria, Zoro al zombie de Ryuma, y Sanji se enfrentó a Absalon. En Tres Rosa, Luffy ha dado Flamingo, y Zoro fue el único Mugiwara que derrotó a un alto ejecutivo, Pika, ya que Diamante lo derrotó Kiros, y a Trébol, Loh. Siguiendo la lógica de Oda, a Kaido lo tendrá que derrotar Luffy, posiblemente ayudado por Loh y Kid. A King creo que lo derrotará Zoro, ya que es la última calamidad que aún no ha aparecido interactuando con los Mugiwaras, y tiene pinta de ser la calamidad más poderosa, ya que creo que Oda se está basando en la baraja de Poker en los últimos arcos. Corazón, Trébol, Pika y Diamante, y ahora creo que va por el camino de Jack, la J de la baraja, Queen la Q y King la K. Y además aparece con una katana, señal de que será un espadachín. Sanji creo que se enfrentará a Queen, aunque no tengo tantos detalles como con la de Zoro, creo que es la segunda calamidad más fuerte tras King por ser la Q en la baraja de Poker. A Jack, por lo ocurrido en Zou, creo que lo derrotará Ninuarashi y Nekomamushi. A Kiyoshiro creo que lo derrotará Kinemon, a Kinakamas, pues destacar lo que os comentaba al principio, que no sabía que Kiyoshiro era quien era. Recordemos que en una escena del manga, no recuerdo el capítulo, cuando se empieza a especular de la posible rebelión, Kiyoshiro dice que es un plan de Kinemon y que lo derrotaría si lo tuviese frente a él, o algo así dijo. Y al Shogun creo que lo derrotará Momonosuke, ya que quiere ser el Shogun y el actual tiene un diseño ridículo y no se le ve para nada fuerte. De hecho, siempre lo escoltan y lo protegen. Ahora bien, hay otros dos personajes que considero importantes, pero que uno de ellos no sé en qué bando situarlo. Hablo de Basil Hawkins y X-Drake. A X-Drake sí lo incluiría en el bando de Luffy por su pasado, recordemos que Doflamingo mató a su familia y cualquier persona normal no se uniría a Kaido, que era aliado de Doflamingo. Creo que al final lo acabará traicionando como hizo Betts. Aquí Nakama es más de lo mismo. Nuestra Nakama no sabía todavía de la identidad de X-Drake y que pertenecía a S-Word. Con Basil Hawkins sí que tengo más dudas, porque verdaderamente no sé si de la posible traición de Drake Hawkins sabría algo de primera hora o no tiene ni idea. Si lo supiese desde un principio está claro que se unirá a la banda de Luffy y en este caso, salvo que aparezca otro rival poderoso en la banda de Kaido y estos dos supernovas, pero en contra él, Hawkins y Drake ayudarían a Luffy, Lo y Keith a derrotar a Kaido. Y si Hawkins no tiene ni idea de la traición de Drake a Kaido y Hawkins está con Kaido para ser un subordinado leal, seguramente Drake enfrente a Hawkins. Otra opción sería que Hawkins en un principio no tenga ni idea, pero que acepte formar parte de la traición de Drake cuando se entere. Turno para Jinbe. No sé qué pasará con él, aunque creo que aparecerá, pero ahora mismo no sé cuál sería su rival porque no recuerdo ningún aliado de Kaido poderoso que pegue con él para pelear, como mucho Jack por ser un Jojin como él y porque Jinbe creo que va a acabar siendo de los más fuertes de la banda. Creo que la banda de Luffy se va a acabar pareciendo mucho a la de los Yonkou, Luffy como líder y Zoro, Sanji y Jinbe como los tres comandantes. Así, Luffy enfrentaría a un Yonkou y sus tres hombres más poderosos a las tres calamidades. Pero este enfrentamiento me tira para atrás el hecho de que creo que Inuorashin y Komamushi tienen más razones para enfrentarle a Jack. Marco, el primer comandante de la banda de Shirohige. Verdaderamente no sé si llegará o no a Wano y de llegar ni siquiera sé si tomará una postura guerrera o simplemente ayudaría a Luffy dándole consejos sobre cómo derrotar a Kaido o entrenándole para que despierte su fruta o temas relacionados con el haki. De llegar a Wano creo que no tomará una postura guerrera de forma directa, como mucho se podría enfrentar a la banda de Big Mom que es muy probable que acaben apareciendo. Y hay un último personaje que suena bastante que aparecerá y ese es Gekko Moria. Que Oda nos lo haya vuelto a presentar en la trama puede significar que será importante porque si solo hubiese querido que supiéramos que la banda de Kuruhige robó la fruta de Absalom habría otras formas de hacérnoslo saber. Moria le tiene mucho asco a Luffy, pero más le tiene a Kaido. No sé si aparecerá o no, pero de aparecer creo que se uniría a la alianza de Luffy y por qué no, darle sombras para que haga un Nightmare Luffy y tenga un power-up temporal para que le sea más fácil derrotar a Kaido. A los demás Mugiwaras no se me ocurre nadie en específico a los que hacer frente. Quizás se enfrenten a subordinados de Kaido Pleasurs, Writers, Gifters o de Orochi aunque por el contexto a los subordinados de Orochi debería enfrentarle más gente del bando de Kinemon, Reizo y Kanjuro que están más arraigados a Wano. Fin de mi teoría. No he especificado mucho porque aún no se ha profundizado mucho en la trama y los nombres que han dado. No me acuerdo de la mayoría. Siento el tochaco. Un saludo Nakama. Y hasta aquí llegaría Nakamas, la teoría de nuestro querido Nakama Dani. La verdad es que, como he dicho al principio del vídeo, estoy muy de acuerdo con la gran mayoría de las cosas que comenta nuestro Nakama. Menos en una cosa que, bueno, que luego al final da la opción que yo creo que es, que va a ser posible, que es el enfrentamiento de Jack. Nuestro Nakama comenta que es posible que enfrenten a Nekomamushi y no Arashi, que en realidad, a ver, sentido tiene por el tema de vengarse de Zou y demás. Y nos sabría muy bien en términos de venganza. Pero yo creo que se va a enfrentar a Jinbe por la misma razón que comenta nuestro Nakama cuando dice que también cabe esa posibilidad. Y es que yo creo que efectivamente Jinbe entra dentro de ese nuevo trío monstruoso que podríamos llamarlo, donde estaría Luffy como cabecilla, y luego los tres más fuertes que son Zoro, Jinbe y Sanji, que creo que se enfrentarán a las calamidades. Y los dos Minx y Nwarashi Nekomamushi, a fin de cuentas, siguen siendo vainas rojas y creo que van a tener un enfrentamiento similar a los demás vainas rojas, que para mí, repito, son contra los Numbers, esos monstruos gigantes que no sabemos nada de ellos. De Kaido, pero que posiblemente sean los más fuertes por debajo de Kaido y las calamidades, es decir, son más fuertes que el resto de la banda y creo que las vainas rojas se merecen un enfrentamiento de ese calibre. Y respecto al tema de Markle Fenix, estoy un poco en las mismas que tú. Yo estoy un poco confuso todavía de si realmente acabará apareciendo o no. Hasta hace poco, yo sí que creía que iba a aparecer, lo que pasa es que era difícil encontrarle un enfrentamiento. Si Kyoshiro finalmente hubiera sido malo, pues bueno, Zoro se podía haber enfrentado a Kyoshiro y King se enfrentaba a Markle Fenix. Dos primeros comandantes, los dos son Zoan que pueden volar y demás, todo muy parejo. Pero ya que Kyoshiro no se va a enfrentar a Zoro, es posible que sea Zoro quien se enfrente a King, además por el tema de la katana que tiene King, como tú bien comentas. Y entonces Markle se quedaría un poco en el aire. Es verdad que podría ayudar a enfrentarse contra Kaido y Big Mom junto a los demás Supernovas, pero es que ahí está la cosa, en que yo creo que van a ser únicamente los Supernovas los que deben enfrentar a Kaido y a Big Mom. Es decir, que sea un duelo, como ya he dicho muchas veces, muy simbólico. Nueva generación contra vieja generación. O sea, los dos Yonkou, los líderes más o menos de la antigua era, contra los líderes de esta futura era que vienen, los Supernovas, la peor generación, que por algo se le llama así, porque son capaces de derrotar a la antigua generación. Entonces, donde sí que creo que puede aportar Markle algo, es de una manera indirecta, y es que recordemos que Markle quería decirle algo a Nekomamushi para que éste se lo transmitiese a Luffy. Yo creo que puede ser que le explique alguna forma, algún punto débil que tenga el Yonkou Kaido. Y algo que en su momento Shirohige supiese, porque compartieron tripulación estando en los ROCs, recordemos. Con lo que yo creo que Shirohige, que teóricamente siempre ha sido más fuerte que Kaido, ha sido siempre el hombre más fuerte del mundo, Shirohige, hasta que murió. Yo creo que Shirohige conocía puntos débiles de Kaido. De hecho, muchas de las derrotas que tiene Kaido, que si no recuerdo mal eran siete derrotas, no estoy seguro. Puede ser que muchas de ellas vinieran a raíz de Shirohige, pues que Markle, como primer comandante de este señorito, pues también supiese esos puntos débiles, y se los diga Nekomamushi para que se los pase a Luffy, y nuestro capitán los aplique en batalla. Puede ser que aporte algo así. Luego tendríamos otros dos, que causan un poquito de confusión, como son Basil Hawkins y X-Drake. Que tú has comentado que X-Drake sí crees que pasará, y Basil Hawkins, pues ahí anda que sí que no. Para mí X-Drake, desde que se ha descubierto que está en la marina infiltrado en la tripulación de Kaido, ya desde ahí he dado por hecho que se va a unir a nosotros. Porque si está en la marina infiltrado ahí, es porque quiere destruir la tripulación de Kaido. Y por mucho que eso suponga aliarse con otros piratas, aliarse a Luffy estaría haciendo que se cumpla esa misión que X-Drake tiene dentro de la tripulación de Kaido, que es destruirla. Con lo que se unirá a Luffy para destruirla, precisamente. Y luego tendríamos a Basil Hawkins, que este puede ser un poco más dolor de cabeza, porque se le ve que es un pirata de verdad, no tiene pinta de ser algo de la marina y nada por el estilo, pero sí que puede ser que contase con planes de intentar traicionarles. Yo creo que Basil Hawkins sí que sabe de X-Drake, o sí que por lo menos sospecha algo, y le está dejando estar. De hecho, más de una vez le hemos visto a Basil Hawkins decir que no informen a Kaido de lo que está pasando. Por ejemplo, cuando se enfrentó a Luffy y Zoro, los nakamas de Basil Hawkins decían de informar a Kaido y él decía que no lo hiciesen. Esas cosas son muy sospechosas. Entonces, para mí, este hombre también se va a pasar al bando. El único Supernova que va a ser un chaquetero y se va a quedar donde está ahora mismo es Scratch Menapu, del cual no sabemos absolutamente nada, no sabemos dónde está ni nada, pero que yo creo que él sí que va a pertenecer todo el rato a Kaido. Algo que también comentas que me parece bastante interesante es sobre Gekomoria, que si puede aparecer para ayudar a Luffy y con un power up momentáneo como puede ser un nuevo Nightmare Luffy, yo creo que Moria no va a aparecer. Para mí, si se nos ha mostrado donde Barba Negra, donde Kurohige, es por dos razones. Una, o porque el fin de Moria está ya cerca y Kurohige se va a quedar con la Kuma no Mi de Gekomoria, una fruta muy poderosa. Recordemos que crear zombies, quitar sombras, es algo muy poderoso y que simbólicamente hablando como espiritualmente o un poco cosas así, la sombra y la oscuridad son muy relacionadas. O sea, al final, la sombra viene a ser oscuridad que nace, digamos, de algo que está interponiendo la trayectoria de la luz y ahí sale la sombra. Entonces, Kurohige es pura oscuridad y Gekomoria es pura sombra. Así que, o bien Gekomoria se unirá a la tripulación de Kurohige, o bien Gekomoria va a morir y a saber quién se quedará con la Kuma no Mi de Kurohige. O sea, perdón, de Gekomoria, joder. Con lo que para mí, Moria no aparecerá y entonces no tendremos un Nightmare Luffy, pero sí que he pensado que podemos juntar cositas y ideas y Akuma no Mi's y que salga un nuevo Nightmare Luffy en base a lo que ya tenemos en Wano. Y es que Oda lo ha podido ir dejando entrever poco a poco. Recordemos que Supernovas tenemos ahora juntos y que cabe la posibilidad de que se junten como son X-Drake y Basil Hawkins. Trafalgar Law tiene una Akuma no Mi que es básicamente que puede hacer lo que le salga de la poronga con los cuerpos de otra gente. Keith hemos visto que es capaz de atraer metales y conseguir hacer en su propio cuerpo estructuras terriblemente enormes pues eso, de metal que le aportan bastante fuerza a la hora de golpear. Y de Basil Hawkins no sé si recordaréis pero hace bastante cuando estaban en ese momento de enfrentamiento entre Zoro y Luffy contra Basil Hawkins tirando más al principio de Wano. Hawkins explica que entre la suerte de las cartas tiene una de las cartas que es capaz de hacer que el potencial de alguien salga al máximo y que incluso sea capaz de romper sus límites por un momento. Pues bueno, estas frutas yo creo que se podrían combinar de alguna manera dentro del propio Luffy es decir, hacer un Nightmare Luffy pero en vez de juntando 100 sombras juntando los poderes de manipular el cuerpo y de Trafalgar Law juntar metales y hacer una super armadura de Ustas Kid y sacar el máximo potencial y romper los límites de Luffy mediante la carta mágica de Basil Hawkins. Y ahora estaréis pensando joder, quinto, eso es súper improbable por favor, ¿cómo hay Ustas Kid va a acceder a dar el no sé qué a Luffy y que Basil Hawkins justo saque esa cuarta, o sea, esa carta así de casualidad? ¿Cómo, cómo? Es súper improbable. Nada más. Vosotros antes de Thriller Bark veíais posible que Luffy se metiese entre pecho y espalda 100 sombras que no sabemos ni de dónde las iban a sacar para crear un Luffy súper mega hormonado morado azul capaz de destruir a un amago de Kaido en versión pequeña. O sea, ¿vosotros lo creéis? ¿Lo creeríais en ese momento? Porque yo no, desde luego, suena surrealista, ¿verdad? Pues de hecho, me suena más surrealista a eso, que ya hemos visto a esto que estoy comentando. Y es que de hecho hasta puede ser como un mini paralelismo, ¿no? sea un Nightmare Luffy para derrotar a Oars que viene a ser como una cosa rara similar a Kaido pero a mucho menor escala y un Nightmare Luffy versión 2.0 gracias a los otros supernovas para derrotar a un Kaido Kaido de verdad. O sea, Kaido. Con lo que a mí estas cositas no me parecen tan locura visto lo visto lo que ya hemos vivido en One Piece. Y hasta aquí Nakama llegaría tanto la teoría de nuestro Nakama como estos pequeños aportes y mi opinión que he dado. Espero que os haya gustado tanto el vídeo como las teorías y demás que hemos comentado por aquí. Os recuerdo que os suscribáis al canal si todavía no lo estáis que os lo agradecería muchísimo Nakama si ahí debajo tenéis el botoncito tan bonito de suscribirse. Y nada más. Un saludo a Nakama y hasta mi próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!